Star Wars Únete a mí Ahora podrás dar vida a las batallas más grandes de todos los tiempos Con los héroes clásicos de Star Wars Para entrenar y listo para el combate El increíble ATAT se activa y lo puedes programar Héroes interactivos y teledirigidos Star Wars Funciones impresionantes, listo para jugar Jockey Precios